Hola, ¿qué tal amiguitos? Bienvenidos a un nuevo día artisteando juguetes. Bienvenidos Artisters. Hoy estamos aquí con Cayetana, mi Baby Alive y vuestra amiga, que os quiere muchísimo. Y ella me ha pedido hacer una cosa muy especial y también para que vosotros os la hagáis a vuestros bebés. ¿Queréis saber qué es? Pues es un vestido de Navidad de Papá Noel para Baby Alive. Quedaros a ver el vídeo. Muy bien, aquí tenemos a Cayetana que os va a decir lo que necesitáis. Vais a necesitar algo para adornar. Muy bien, Cayetana. Un vestidito como el mío. Podemos usar el vestido que trae la Baby Alive para confiar y que le vaya bien. Una tela. Una tela roja, en este caso es fieltro, que lo vamos a usar para hacer el vestido. Y también vamos a usar cola, otro fieltro de otros colores, por ejemplo negro. Permanente en rojo y una tiza para marcar. Quedaros a ver el vídeo. Para hacer el vestido vamos a colocar el fieltro de esta manera. Vamos a coger el vestidito de nuestra Baby Alive o cualquier vestido que tenga para hacerlo igual. Y lo vamos a poner encima, así. Si no nos cabe, doblamos un poquitito la falda, así. Y una vez lo tengamos así, vamos a repasar todo el contorno con una tiza. Sobre todo, vamos a marcar todo esto súper, súper, súper bien. Y no os olvidéis de los bracitos, que los tenemos que marcar igual. Cuando hayamos dibujado, quedaría así. No sé si notáis la silueta. Lo que vamos a hacer es buscar justo, justo el centro. Tenéis que aseguraros que él sea el centro. Si no lo podéis hacer mal, si preferís lo podemos recortar así. Vamos a ir recortando. Así, muy bien. Tener cuidado, si sois muy pequeños, pedirle ayuda a un adulto. Y si ya sois más mayores, pues le podéis hacer vosotros mismos los vestiditos a vuestra bebé. Y quedaría así. Ya solo queda adornarlo. Recordad que cuando tengáis esto, tenéis que copiarlo y hacerlo otra vez. Recordad, recortarlo dos veces. Para que tape por delante y por detrás. Pero ahora vamos a hacerlo así para que vosotros lo veáis. Una vez tenemos esto, ¿sabéis con las cosas que nos han quedado de recortar esto? Pues vamos a cortar dos más. Hacemos una flor. Así y así. Y la vamos a pegar aquí, esta flor. Y después, con esto, que son perlitas, las vamos a coger así, por ejemplo. Y las vamos a ir pegando aquí, mirad. Alrededor de toda la faldita. Y una vez hemos pegado la flor, la colocamos donde nos gustaría. Por ejemplo, aquí, justo en el centro, creo que quedaría muy bien. Vamos a ponerle un poquito más de cola. La cola que le hemos puesto, la vamos a pegar donde nos gustaría que quedase. Justo ahí, en el centro. Y ahora otra vez. Bueno, no. Le pondré otro color aquí. Y aquí vamos a seguir poniendo todo esto. Y ahora, con un marcador o plumón permanente para tela, cogemos en el mismo color rojo y vamos a repasar todos los bordes. Así, mirad. ¿Y por qué? Porque parece que no se nota. Pero sí, luego queda mucho mejor. Vamos a repasarlo todo. Los bracitos, hasta la flor. Todos los bordes los vamos a ir repasando. Y bueno, pues esto me daría así. Ya está todo repasado, pegado. Y ahora vamos a poner un pequeño detalle. Vamos a usar estas piedras esta vez. Y vamos a poner... Cogemos una piedra y vamos a dibujar como una redonda justo en el centro de donde está... Uy, que se me ha quedado una cosa pegadita en el dedo. Justo donde está el centro, con cuatro bolitas, dibujamos pues una mini redonda. Y mirad que chulo va quedando ya. Y ahora simplemente le podemos añadir las decoraciones que nosotros queramos y se lo probamos a la Biblia Live. ¿Te gusta, Cayetana? ¡Qué chulo, mami! Aquí tenemos a Cayetana disfrazada de Navidad, de Papá Noel. Mirad que chulísima está, que guapa está Cayetana. ¡Cayetana! ¡Hola, mami! ¡Me encanta, me encanta el vestido, mami! ¡Muchas gracias por hacérmelo! ¡De nada, cariño! Este es el vestido que le hemos hecho a Cayetana y que tú le puedes hacer a tu bebé a like muy fácilmente. Si te ha gustado no olvides darle a like y compartir con todas vuestras amiguitas que también tengan bebés. Y así le podéis hacer todas un vestidito para Navidad. Os envío un beso muy fuerte. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Adiós!